Música Hola que tal bonito dia yo soy Archislas y esto es Mision Mar Cuadrado En esta ocasión nos llego otro paquete Como pueden ver viene algo maltratado y dice Funko Este paquete de donde viene? Este paquete viene de Estados Unidos Viene de la pagina de Ebay Y es un paquete que gané en una subasta Es un bichito blue de cuando salió y demás Me lo gané en una subasta Costó alrededor de 20 dólares más o menos El envío fue el que salió algo caro Pero les comento mi experiencia en estas subastas Me parece una excelente oportunidad Me encantaron estas subastas Nada es que hay que tener mucho cuidado con el envío Y siempre estar al pendiente de ello Ya que al estar en Estados Unidos y enviarlos por USPS El envío aumenta bastante el costo del producto Mientras la puja que estés dando y el envío den un total menor a lo que vale en realidad el POP Es una excelente oportunidad de obtener POPs diferentes Y esto sucede cuando por ejemplo alguien no se da cuenta que está en subasta Y tú aprovechas y lo consigues a un precio económico Hay algunos cazadores de subasta Que obtienen estos POPs a precios muy baratos Y además de que lo hacen en el último instante Ven que la subasta ya va a acabar y es cuando empiezan a pujar En esta ocasión no me sucedió así Pagué poco por este POP en general Del envío fue el caro Pero aún así Pues llegó Tardó alrededor de un mes aproximadamente en llegar Pero ya lo tenemos aquí Lo que no me gustó es que la caja viene muy maltratada Y esto que se debe Se debe a que viene por correos de México Lo trae USPS aquí a México Para hacer control aduanal Y se lo da a manos de correos de México El cual no trata muy bien los paquetes Pero pues vamos a ver como viene A ver que onda A ver que tal Por lo mientras Me gustó mucho Ya que llegó el paquete Llegó bien Nada más vamos a ver que tal viene el producto Y así terminaríamos con esto de las subastas de eBay La verdad me parece Pues buena opción Estén al pendiente Y tengan mucho cuidado con los costos de envío Pero pues vamos a ver como viene Y a ver si me animo O sea hasta ahora Si el paquete llegó bien Me voy a animar a otra subasta Si no pues Ya no me voy Pero mientras vamos a ver En teoría Este pop viene con el sticker de Hot Topic Ahí ya lo vieron Creo que viene sin protector Pero viene con burbuja Viene envuelto en burbuja Y se ve que viene bien protegido Aquí está Hot Topic Viene bien Un pequeño detalle aquí en la esquina Nada grave Y aquí vemos Pop vinil De 15 dólares 12.50 La verdad yo creo que este Lo voy a conservar Ya que es mi pop favorito Hasta el momento Y pues tener dos copias Me parece bien Lo que me va a venir Próximamente Es uno Pero de pop culture Ya viene todo esto De pop culture Y sin sticker Ese quizá lo pongo a la venta Y se los dejaré acá abajo Se ve bien el pop Y pues vamos a verlo Si ya estuvieron al pendiente Va a salir una nueva web de Dragon Ball Se vienen pops muy buenos Se viene un Gotek Super Saiyan 3 El cual voy a estar a la casa Pero mientras vamos a ver Este Dragon Ball Super Vegito Super Saiyan Got Super Saiyan Entonces Hasta ahorita La subasta de eBay Muy bien Este pop ya se está vendiendo Algo caro Y yo pienso Que me salió bien Aquí está Vegito Tiene aquí como una rebaba En su mano Pero en general Todo bien Acá abajo DRM181018 DRM181018 Está muy bonito Con su cabello azul Creo que este no tiene tantos detalles O sea me refiero a Imperfecciones de pintura Sino que se ve muy bien No es que tiene aquí Como cargo de rebaba Les falló tantito Pero en general Es un buen pop Me gusta mucho Y aquí tenemos a Vegito De Hot Topic Directo de una subasta de eBay Llegó hasta México O sea Perfecto Y como les digo Lo trae correos de México Ya que pasa la aduana No me cobraron Ningún impuesto extra Ni nada Y aquí tenemos El buen Vegito Con su Blaster Directamente a Hot Topic Con su sticker Entonces Estén al pendiente Si tenían dudas Sobre estas subastas De eBay Se las recomiendo totalmente Son confiables Y ya saben Que si tienen algún tema Pues pueden levantar Un reclamo por eBay Si tienen dudas De como levantar un reclamo Hay un video en mi canal Sobre como hacerlo Tengo para levantar reclamos En eBay Y en AliExpress En varias páginas Mercado Libre Y demás Entonces Pues eso sería todo Por este video Me llevo una muy grata experiencia Y llegó nuestro pop De Vegito Con nuestros tickets De Hot Topic Ahora sí me despido Yo soy Archislas Esto es Mainstream Al Cuadrado Bye Chau 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 Chau